Y cansados de ser el blanco de ataques por parte de miembros de la Policía Nacional y manifestantes, quienes parecieran ensañarse contra los periodistas, camarógrafos y fotógrafos de los diferentes medios de comunicación que solamente hacen su trabajo al darle cobertura a las marchas y manifestaciones populares, este día un grupo de comunicadores sociales realizaron una protesta de cámaras y micrófonos caídos frente a casa de gobierno. Camarógrafos, fotógrafos y periodistas de los diferentes medios de comunicación realizaron este día un plantón en la cercanía de casa de gobierno, exigiendo un alto a las constantes agresiones que reciben por parte de los policías y manifestantes cuando hacen sus coberturas periodísticas. Hemos visto en las últimas semanas cómo hemos sido víctimas de las agresiones en los diferentes departamentos a nivel nacional. Los policías simplemente son funcionarios públicos que se deben al pueblo hondureño y nosotros somos parte del pueblo hondureño. Es por ello que simplemente exigimos respeto, basta ya de la violencia, basta ya de las agresiones, exigimos a los diferentes sectores, a las plataformas, a los estudiantes que también no nos agredan porque simplemente nosotros informamos de lo que nosotros estamos llevando a cabo en ese momento que es transmitir la información de manera objetiva. El día de ayer en San Pedro Sula, un camarógrafo de Canal 11 fue agredido por los agentes del orden. Sus compañeros de trabajo les exigen a los policías y manifestantes respetar la integridad física de los comunicadores sociales. Estamos pues bastante consternados con lo que ocurrió con nuestro compañero allá en la ciudad de San Pedro Sula y manifestándonos aquí en protesta para pedirle tanto a la autoridad correspondiente así también a las personas que se encuentran en un determinado momento en una jornada de protesta o en un hecho noticioso, únicamente damos cobertura a la noticia. Pedimos que se nos respete la vida y la integridad física al momento de realizar nuestro trabajo. Los reporteros gráficos quienes son los encargados de captar los enfrentamientos son los más agredidos por ambos bandos por lo que exigen que los respeten porque lo único que hacen es hacer su trabajo para informar a los hondureños. No hay libertad de prensa, no hay libertad de prensa. Con esas amenazas no podemos hacer nuestros trabajos. Ya es muy lamentable que nosotros de los dos sectores siempre seamos los afectados tanto de manifestantes como tanto de policías y nosotros no estamos de ningún lado. Nosotros somos imparciales, nosotros solo llevamos las imágenes de lo que estamos observando para comunicarle a toda la gente idea en las situaciones en que nosotros nos enfrentamos. Por su parte la secretaria de prensa de Casa de Gobierno asegura que están pendientes del informe que presenten las autoridades de seguridad en torno a la agresión que sufrió el camarógrafo de Caras 11. Lamentamos el hecho sucedido el día de ayer, damos gracias a Dios que no fue una situación grave y que ya se encuentra estable recuperándose. Estaremos monitoreando su estado, como seguiremos pendientes de la investigación que va a hacer la Secretaría de Seguridad. Los periodistas, fotógrafos y camarógrafos exigen un alto a la represión de los policías y a las agresiones de los manifestantes de los diferentes gremios ya que se merecen respeto. Con imágenes de Isaac Alcerro les informó Luis Durón para Impacto Betón.